La Comunidad Cristiana Carimática de la Esperanza Y el Señor nos quiere hablar a través de Efesios 6 del 10 al 17 Nos invitamos a que nos acompañen con la lectura de la palabra Que abramos nuestras Biblias para seguir el tema Entonces vamos a ver que nos dice el Señor en Efesios 6 del 10 al 17 La armadura de Dios Por último fortalezcanse en el gran poder del Señor Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo Porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades, contra protestantes Que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales Por lo tanto pónganse todos la armadura de Dios Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad Protegidos con la coraza de justicia Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz Además de todo esto Tomen el escudo de la fe Con el cual puedan apagar todas las flechas E incendidas del maligno Tomen el casco de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Pues bien Dios nos está llamando A que nos coloquemos como cristianos Toda la armadura Para hacerle frente a todas las artimañas del diablo Por ejemplo Lo que estamos viviendo hoy día Es el coronavirus La humanidad a veces dice que es un castigo de Dios Y esto no es así Dios no es un Dios castigador No es un Dios vengativo Por el contrario Es un Dios amoroso Y sericordioso Pero la humanidad es la que ha creado este virus Se habla de que fue creado en un laboratorio en la China Por ejemplo Entonces el hombre está pagando justamente Víctima de su propio invento Entonces Nosotros como cristianos No tenemos que hacerle juego al demonio tampoco Sino combatirlo ¿Y cómo se combate? Cuando estamos bien armados ¿Y cómo va un soldado a la guerra? Bien armado Tiene que ir Desde la cabeza hasta los pies armado Para defenderse al enemigo Para ir fuerte a la batalla Entonces Porque esta guerra No es contra la lucha Contra la humanidad Ni es una lucha contra poderes Ni contra autoridades No es contra potestades fuertes Celestiales Pero que son malignas Entonces Tenemos que hacerle frente Porque esto es de las tinieblas Y nosotros tenemos que hacer la luz No dejarnos llevar por el demorio En estas eventualidades Entonces Vamos a ver ahora Cómo Qué nos dice la palabra En cada uno de estos elementos Comparándonos con lo que haría El soldado Cuando estaba vestido Frente al enemigo En primera instancia Tenemos el cinturón de la verdad El cinturón de la verdad Es un elemento que Se colocaban los romanos Los soldados romanos Para hacerle frente al enemigo Para cubrir su cintura Sus lomos Y qué nos indica Que nosotros como cristianos Debemos siempre andar con la verdad Siempre ser francos Decir sí al sí O no al no Entonces Esto es lo que nos indica Este primer elemento Que debe llevar el soldado Andar siempre con la justicia De la verdad El segundo elemento Es el con la coraza de la justicia Este elemento Era muy esencial En el soldado Porque era el que cubría El torso del soldado Contra cualquier cosa Contra cualquier enemigo Que quisiera atacarlo Entonces pues Cubría el corazón Y los pulmones Que son partes principales Del cuerpo Donde Al darle Con una flecha O con algo de fuego El soldado puede morir Entonces ese era el que cubría Todo el torso del soldado Entonces era muy esencial En los romanos Porque los cubría todos Así mismo Es vivir de acuerdo Para nosotros los cristianos Es vivir de acuerdo Con las justas normas de Dios Para que nosotros Estemos cubiertos Con cualquier cosa Que quiera atacarnos Que nosotros estemos Bien parados Como se dice Bien cimentados En la palabra de Dios Y bien cubiertos Como en aquella época Se cubrían los soldados Ese es el segundo elemento El tercer elemento De que nos habla El pasaje Es el calzado Es el calzado Es el calzado Que nos indica Cómo debemos de predicar El evangelio Y el soldado Tenía que ir Seguramente Con unos zapatos Un calzado Muy fuerte Para no lastimarse Los pies Con los escoblos O con vidrios O con elementos Que le voy a cortar Nosotros también Tenemos que ir Bien revestidos Que nuestro calzado Nos lleve A predicar la palabra Dondequiera que vayamos Y no ir a caer Digamos En problemas De que Digamos En la batalla Contra el demonio No vayamos a caer A tropezar Porque no vamos Bien revestidos De un calzado Adecuado El cuarto elemento Es el escudo De la fe Un elemento Importantísimo Porque sin fe Pues no podemos Agradar a Dios Entonces dice que En un pasaje De la Biblia Dice que Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Cuando uno tiene fe Y ellos tenían fe Entonces Uno iba a la batalla Seguro de que iba a ganar ¿No? Entonces cuando yo Tengo fe Y tengo mi vida Cimentada en la fe En la confianza Que tengo en el Señor Todo me va bien Entonces Es muy importante La fe Por eso el Señor En su palabra También dice que Si tuviéramos fe Como un grano de mostaza Pues sería muy grande ¿No? Muy hecho para el Señor Es agradable Entonces la fe Es la confianza Que tenemos en el Señor Es nuestro cimiento Nuestra vida Poder creer Que todo lo que Él nos da Es verdad Y que lo creemos En nuestro corazón Y que lo creemos En nuestra vida Otro elemento importante Que llevaba el soldado Era el casco O el yermo de la salvación Es el que nos Salva de la muerte Es el que nos Libra del maligno Pues bien Pues bien Otro de los elementos Importantes Que tiene que O llevaba el soldado En ese momento Era la espada Del Espíritu La espada Del Espíritu Es el elemento Más importante Porque con este Era que él Él se defendía Contra el enemigo Hoy día Para nosotros Esa espada De la fe O espada De la salvación No es otra cosa Que la palabra Del Señor Y como No debemos Dejar quitarnos Esa bendición De tener la palabra Para que nosotros Digamos Nos Constituyamos En verdaderos Victoriosos Con la palabra De Dios Tenemos que Leer la palabra Todos los días Aprenderla Tenemos que Memorizarla Tenemos que Meditar La palabra De Dios Tenemos que Transmitirla A otras personas También Son las cinco Cosas importantes Para que no Nos arrebate El enemigo La palabra De Dios Que es La espada Del Espíritu Si nosotros Dejamos De que el demonio Nos coja No leemos No leemos La palabra No la meditamos No nos la memorizamos Ni la transmitimos Pues fácilmente Somos presa Del enemigo Entonces Es importante Este elemento Orar en espíritu El orar en el espíritu Es el que nos da El poder De llevar Al padre Eterno El nombre De Jesús Si El espíritu El espíritu Es el que nos comunica Prácticamente Con el señor Con nuestro padre Cristiano El que nos ilumina El que nos mueve Nuestro corazón El que nos da Libertad De expresión El espíritu Es el que nos da Absolutamente Todo De verdad Cuando nosotros De verdad Pedimos Dirección Al espíritu santo Entendemos Lo que es Andar en la voluntad Del señor Entonces El orar en espíritu Es muy importante También Es un elemento Muy importante En esta palabra Que hemos visto Esta noche Esa tarde Otra parte Importante De la hermana De Dios Es mantengámonos Alerta En estos tiempos No podemos Descuidarnos Porque el enemigo Si está atento A atacarnos Y es la manera Como nos está atacando Nos está haciendo Crear angustia Desesperación Miedos Temores Ese es el enemigo Que nos quiere ver Así derrotados Entonces Si nosotros Nos tenemos alerta A través de la oración Estar firmes Difícilmente Nos va a derrotar Y así es que Tenemos que salir Víctor de este De este virus Que nos está atacando Nosotros queremos Esta ha sido Una palabra Que de verdad La hemos estudiado Mucho Todos estos días Gracias a Dios Estamos muy pegaditos Del Señor Nos ha dado Duro Este tiempo Porque De verdad Es conocer Caracteres Estar unidos De nuevo Con nuestros hijos Estamos con Nuestros nietos Es una felicidad Poder compartir Con ellos Todo el tiempo La oración Estamos llevando A la oración El Señor Sabe cómo Hace esas cosas Nosotros decidimos Venir Y estamos aquí Encerrados Pero con alegría Con amor Porque todos los días Vivimos un día a día Diferente con ellos Con mi esposo Con mis hijos Y ha sido De verdad Ha sido La espada De la salvación Ha sido de verdad Parte de nuestra armadura Que tenemos Y que tenemos Todos los días Que tenemos Todos los días Que tenerla Que nunca quitárnosla Y así Seguiremos Adelante Por eso queremos Que oremos Esta noche Para despedirnos Queremos decirles Que los queremos Mucho Nuestros pastores Humberto y Yuri Siempre pendientes De todos nosotros Dios los guarde Dios los bendiga Y queremos hacer Una oración Para terminar Nuestra charla Señor Dios Te damos gracias En esta noche En esta tarde Papito Dios Queremos que tú seas Nuestro proveedor Que creemos en ti Señor Que sabemos Que tú eres Dios Que tú eres La persona más importante De este lugar Y de la tierra Señor Y que tú Padre precioso Nos muestras Cada día Quien eres tú Nos muestras Cada día Padre eterno El yermo De la salvación Nos muestran Todos estos elementos Que hemos visto Señor Que nosotros No debemos Quitarnos nuestra armadura Sino permanecer Y dormir Con ella Señor Gracias Padre Porque tú nos cubres Con tu preciosa sangre En medio de todo Lo que está pasando Señor Y tú eres Dios Creemos en ti Creemos que tú Eres el único Que puede acabar Con esto Señor Gracias Padre Amén Y Amén